Equinoxio de primavera Momento donde el día y la noche del 20 y 21 de marzo en el hemisferio norte tienen la misma duración Un fenómeno astronómico muy importante en el ciclo del planeta Y muy importante a lo largo de la historia para las culturas prehispánicas como la maya En estas ciudades se realizaban celebraciones de agradecimientos a los astros dioses Por el buen inicio de siembra, la recogida de la cosecha, conmemoraban victorias y coronaciones Los mayas registraron este fenómeno en el diseño y construcción de sus edificios El más representativo de estos en el que pudieron conjugar sus conocimientos de astronomías, matemáticas, cronología, geometría y religión Es la pirámide de Kukulcán o castillo de Chichen Itza Donde se puede admirar un grandioso fenómeno de luz y sombras Es aquí donde se da la fusión del cielo y la tierra, la ciencia y la magia En el que desde el inicio del equinoccio y desde la escalera norte del castillo Se produce una proyección serpentina de siete triángulos invertidos Como resultado de la sombra de las nueve plataformas del edificio Pareciera bajar una serpiente por la escalinata del templo El dios Kukulcán, la deidad más importante de los mayas Que desciende lentamente desde lo alto hasta la base de la pirámide Siglos después, los habitantes de aquel lugar han desaparecido Pero dejaron sus conocimientos plasmados Que aún perduran en este fenómeno, en esta arquitectura Y que año con año sigue siendo un portal de aquel dios que baja para vigilar y bendecir sus tierras Tal vez los antiguos mayas ya no están aquí para venerar a sus dioses Ahora esta zona arqueológica es visitada cada año En el mes de marzo por miles de personas provenientes de todo el mundo Para atestiguar la grandeza de la herencia maya Pero en este equinoccio del 2019 Kukulcán se hizo presente O eso dicen quienes presenciaron este fenómeno meteorológico Un remolino danzó junto a la pirámide Impactando a todos los presentes Sorprendiéndolos por singular coincidencia Pero para ser exactos, estos pequeños remolinos son comunes y propios de este lugar No es la primera vez que se conjuga un fenómeno meteorológico Con la belleza de la arquitectura prehispánica Hace un tiempo pasó algo similar en Teotihuacán Donde se decía que Tlaloc hizo presencia de su fuerza y de su grandeza En la descripción del video les dejaré un enlace Sobre el video del fenómeno meteorológico que sucedió en Teotihuacán Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle manita arriba, compartirlo en sus redes sociales Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX Nos vemos hasta la próxima